Consulta a su médico. En la vida hay síntomas de la gripe y tos como el dolor de garganta que quieres aliviar. Para que disfrutes de los síntomas que quieres vivir, como quedarte sin voz por gritar de emoción. Vive los síntomas de la vida. Con Tapsin Active Inoche ayuda a aliviar los síntomas de la gripe y tos durante el día y la noche.